Va, eso nos recuerda de las épocas que estaban comenzando, allá cuando comenzaba el Max con nosotros y se dedicaba a hacer por ahí cámaras escondidas. Bien, nos acompaña por acá ya en los estudios de Canal 2, Rafael Alfaro, quien es uno de los tipos jóvenes de nuestro país, compositor e intérprete de su música, quien recordamos de la época de OVNI, y que ahora está lógicamente con lo que es ya su primer CD en concreto como solista. Rafael Alfaro, ¿qué pasó? ¿Cómo andás? Y buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué se cuenta? Muy bien, ¿todo bien? Al final, los aplausos para que vean que aquí no hay efecto. ¿Cómo andás, Rafa? ¿Cómo andás todo? Pues bien, o sea, estamos promoviendo más el álbum, ¿no? De hecho, comenzamos a tratar de hacer algo con él a finales del año pasado, con La Pregunta a Dios. Ahora estamos promoviendo el tema que se llama Retrato de un Libro. Y pues haciendo videos también con respecto a esto, ¿no? De hecho, pues, lo que pretendemos es presentar del video de esta canción, de este retrato. Y ya estamos preparando el próximo video también, que será el del retrato de un soñador, que viene interesante. Que viene, o sea, a nivel de producción todavía más ambicioso. Esto, ¿cómo estás planeando el deslinde de Rafael Alfaro con OVNI? ¿Lo estás tomando, o sea, ya como una cuestión más personalizada? ¿Ya no existirá OVNI en un futuro? O sea, ¿es ya un sisma hecho? ¿Qué onda? Pues mira, Sir, surge el fenómeno, ¿no? De que pues cuando ya no está OVNI, pues mucha gente empieza a interesarse por OVNI, ¿no? Y... O sea, hoy que no están, ¿dónde están? Pues pretendemos eso ahorita hacer proyectos individuales cada uno, ¿no? Y pues, posteriormente a esto, es posible que podamos realizar algo juntos de nuevo, pero no seguro. Pues depende de cada quien, y depende de cómo nos vaya cada quien con lo que estamos realizando ahorita solistas. Y bueno, a lo personal yo estoy disfrutando bastante, ¿no? Poder desenvolverme solo. Estamos, pues, promoviendo este álbum, ¿no? Va a haber, puede ser ya el comercial, va a haber una presentación de retratos este viernes, este sábado 26 en la Luna. Ah, lo va a hacer otra vez, qué buena onda. Presentándolo en vivo, vamos a tener dos funciones, 9 y media y 11 y media. Y pues, es algo bien interesante. La vez pasada, pues, asistió mucha gente, a pesar de lo que teníamos... Digo, hay otro concierto también ese día. Exacto. Y este... De hecho, lo que fue interesante es que hasta lo... Bueno, llegaron unos a Tercio Pelado, ¿no? Ah, llegaron a verte. Llegaron, adquirieron la producción de retratos. Eso fue, bueno, yo pienso que interesante, ya que pues... Que vean que se puede hacer algo interesante acá también en Salvador, ¿no? En nuestro país. Claro. Bueno, acá está la producción de retratos. ¿Ya está a la venta, Rafa, o estamos todavía a nivel de distribución radial? Ya está a la venta, ya está, pues, principalmente en San Salvador, ¿no? Bueno, la Corazado Music Shop ya lo tiene. Las tiendas pequeñas de Metro Centro ya lo tienen. Sin embargo, las grandes, pues, como las otras, siempre son un poco más burocráticas con respecto a... Cuesta un poquito más. Exacto. Y con este... Con todo lo que ha pasado financieramente, pues, nos... Ah, no, va bien. Nos ha afectado a todo. O sea, es que bueno que platicamos de música y vamos a parar lo mismo. Platicamos de fútbol y vamos a parar lo mismo. Todo vamos a platicar lo mismo. Esto, vamos a presentarles ahorita el video de retrato de un libro para que después Rafa haga los temas ya específicamente en el estudio. Retrato de un libro. Hablemos un poquito de eso. Bueno, este video fue producido, fue dirigido por Claudio Tona y editado por Ana Freddy Ramírez de Imagen Producciones. Es un video que, pues, este, yo lo veo que, pues, tuvo mucho trabajo de postproducción, ya que la producción en sí fue algo sencilla, ¿no? Participó también Aide Arteaga, quien sale conmigo haciéndome compañía en este video. Y, pues, este, sencillo básicamente, una canción también que habla de lo que arrancamos de nuestras páginas diarias, ¿no? Perfecto. Echamos un vistazo. Este es el video de retrato de un libro y seguimos ahí abajo con Rafa en estudio. Ya volvemos con Depetados Año 11, exactamente a la una de la tarde con 57 minutos. Dale, este es el video. Una risa se espuma ya, una más en mi libro. Otra más que se borrará sin haberla escrito. Y no sé por qué de llorar por el bien, tal vez por el mal. Bueno, y ahí teníamos un video, la más reciente producción de Rafael Alfaro. A alguien que, por supuesto, la originalidad siempre ha sido de su característica, 100% nacional, hoy en el estudio.